Reporte de la Copa Pistón Aún no hay rastro del rayo McQueen Mientras tanto, Chick Hicks llegó a California Y hoy fue el primer auto en realizar prácticas en la pista Sí, es fantástico salir antes que los otros competidores Ya sabes, madrugar en esto me da la ventaja ¡Sí! ¡Hey McQueen! ¡Tragate esto!